Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenese Esta locura que siento por ti, pero esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena disculpame y si te ilusioné yo no lo quise hacer Se que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Deseamos que hablen de nuestra aventura, que digan lo que quieran De que tuvimos una noche de locura, la noche entera Yo siento el fuego, y aunque me quema yo pa' ti me quedo El aire sube y me alejo del suelo, mi corazón se hace en vuelo Porque no es normal que mi corazón por ti ha cambiado Esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena disculpame y si te ilusioné yo no lo quise hacer Se que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Deseamos que hablen de nuestra aventura, que digan lo que quieran De que tuvimos una noche de locura, la noche entera Yo siento el fuego, y aunque me quema yo pa' ti me quedo El aire sube y me alejo del suelo, mi corazón se hace en vuelo Porque no es normal que mi corazón por ti ha cambiado Esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena disculpame y si te ilusioné yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Deseamos que hablen de nuestra aventura, que digan lo que quieran De que tuvimos una noche de locura, la noche entera Yo siento el fuego, y aunque me quema yo pa' ti me quedo El aire sube y me alejo del suelo, mi corazón se hace en vuelo Porque no es normal que mi corazón por ti ha cambiado de nuevo Y que sin conocerte sienta que te viene algún suelo